¿El té de verdad te puede hacer perder peso? De eso vamos a hablar hoy en este video. Bienvenidos de regreso a mi canal de Curvy Girls Fitness. Si no se han hecho parte de esta comunidad, no olviden primero suscríbete y toquen esa campanita para no perder ninguno de mis videos porque eso les manda su notificación. Y comenten abajo cuál mito quieres que conteste para el próximo video. Si me siguen en Instagram ya saben que ha estado usando un detox de Team Me. Vamos a hablar sobre el mito del té que te hace perder peso. Les cuento la verdad. El plan de 30 días viene con uno que se usa diario. Usas este compartamento también para no combinar la agua con las hierbas. Es una cucharada por mañana y la otra solo lo usas cada otro día. Primero quiero hablar del concepto. ¿Cómo es que funciona este té? ¿Cómo es que te puede afectar tu cuerpo y hacerte ir más al baño? ¿Funciona? Ustedes se acuerdan de Albert Einstein, ¿verdad? Muy famoso. Él dijo que E equals MC squared. We are energy. Somos energía. Y en este libro que ha estado leyendo, que se lo recomiendo a todos si quieres aprender cómo sanar tu cuerpo naturalmente, se llama Vibrational Medicine. Este libro habla mucho de cómo las herbas tienen el poder para sanar nuestro cuerpo. Por eso es que quise probar este té. Porque tantas herbas poderosas que nos pueden limpiar nuestro cuerpo. Y cuando nuestro cuerpo está limpio, está funcionando. Our body is an invisible system that functions with energy. Y comida, food, herbs, anything we put in our body is energy. Todo es energía. El té también te ayuda a sustituir el café. Yo guardo tomar el café solo cuando está mi familia por ahí. Eso sí, mi cafecito con mi mamá, no me lo pierdo. También cuando hacemos detox, nuestro cuerpo, como tiene tantas cosas adentro, nos puede salir también acné. Durante cualquier detox, yo siempre recomiendo usar un detox para la cara también. Yo he estado usando este con la misma compañía que está hecho de productos naturales. Se les voy a dejar el link por acá abajo para que puedan usar mi descuento de 15% si lo quieren usar. Pero de verdad te hace perder peso solo tomándote este té. Allí es donde está el mito. Usando el té no va a ser la única cosa que tienes que hacer para hacerte un detox y para perder peso. Sí es verdad que 75% de nuestra grasa sale cuando hacemos número dos. So yes, we pooped two-thirds of our fat. That's the truth. Pero, but, ok, tomándote el té no va a hacer perder peso, solo te va a ayudar a limpiar tus intestinos para que puedas empezar ir al baño regular. Y cuando tú vas al baño regular, tienes más oportunidades para que tu cuerpo empiece a quemar más grasa y calorías. No pierdes peso solo usando el té, pero te ayuda tu sistema por adentro para cuando comas tus comidas nutrientes, tu cuerpo pueda recibir más de esos nutrientes. Y también cuando te limpias tu sistema, te das más energía para hacer ejercicio. Y sí, el té te va a ayudar obviamente tener un vientre más plano porque estás haciendo mucho del baño, pero no te va a ayudar perder mucha grasa o tonificar tu cuerpo porque eso se necesita el ejercicio. Ustedes saben también, ya viene mi guía. Ah! BodyByGear.com al fin va a tener un guía completo con las rutinas, las comidas y también ejercicios espirituales, amigos, porque acuérdete, para vivir más saludable empieza en la mente. Estos detoxes son buenos, solo una a dos veces por año. No recomiendo que lo hagas parte de tu rutina regular todo el año. Pero sí, por lo menos dos veces por año o por lo menos una vez. Límpiate de adentro, amigos. You guys have to try this at least one time. Si lo quieren probar, les voy a dejar link abajo y pueden usar mi código de GIA15 para tener un 15% de descuento. Eso fue todo para hoy, amigos. Espero les ayudó este video. Las quiero muchísimo. No olviden regalar esos deditos para arriba si les ayudó el video. Y comenten abajo qué mito contesto para el próximo video. Y suscríbete si no te has suscrito todavía para no perder ninguno de mis videos. Toca la campanita también porque si no, no te van a mandar las notificaciones. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Bye! Chau!